¡Suscríbete al canal! 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 O sea que hasta Entendería si por ejemplo esto se terminara Conviniendo en una serie de televisión, que capaz que lo ves Y yo no lo conozco, que esto fuera como el piloto Para lanzarla, pero no le veo Otro sentido que ese Al hecho de siquiera estar produciendo esto En primera instancia No sé, tengo miedo, ¿qué querés que te diga? Estoy asustado Pero no, a ver, es ridículo Aparte de haber escuela de superhéroes, tal vez tengan una buena Explicación para esto, pero Harley Quinn es una Supervillana de hecho No, y Poison Ivy también Poison Ivy también, sí, buen punto Y aparte, a ver, se supone Obviamente no van a ser asesinas en esta versión Pero, digo, espero por lo menos Que intenten decir que son superhéroes Que sea algo como, no sé, imagino que estas son de una escuela De supervillanas y que se mudaron O algo por el, honestamente la verdad estoy No sé bien qué es lo que van a estar haciendo Pero Creo que como sea, es una experimentación Que creo que también es lo que pasa con esta de Batman de The Return of the Caped Crusader Que como yo les contaba en mi crítica saliendo de la función de prensa de Suicide Squad Y realmente se los dije Y se los dije con nombre y apellido De cómo me enteré Cosa que no voy a repetir acá Porque en ese momento realmente pensé que era un error Pero esto va a terminar aparentemente en los cines Porque después del éxito de The Killing Joke La próxima película que me dijeron que iban a poner Que me habían dicho que era Batman 66 Que me imagino que era el título con el que estaban trabajando No, 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 no Es Batman 69 Es una porno, grosito Ah, no, no, esa es otra Lo entendiste mal Pero la cosa es que cuando yo llego a casa Ah, no, para, para, disculpame Es Batman Orden 66 Es cuando Batman mató a todos los Jedi Ahí no se pueden cruzar Ahí con Marvel sería imposible O Batman 66 Que hace un pacto con el diablo Esas son las alternativas A mí sinceramente en un primer momento Cuando me dieron esa información Yo vine a casa Chequeé por todos lados Y no había ninguna información sobre esto Y yo imagino que a eso se debe la sorpresa Que tuvo todo el mundo Cuando lanzaron este teaser trailer Porque creo que nadie se la podía ver venir Se la venían ir Y yo tuve la oportunidad de ver esta exclusiva Y la verdad que no se me prendió la la parita Aunque sea por joder Pero a mí la verdad que este teaser trailer No me impresionó para nada Y no es que me haya dado muchas ganas de ver la película ¿A vos? Mira, a ver Cosas de Batman Por lo general Me llaman la atención De todas formas O sea Es Por lo menos para chequearlo Los primeros minutos A ver Después de todo es Batman O sea No voy a fingir que soy Que soy imparcial Soy un fanboy de Batman O sea Es uno de mis héroes de la infancia Yo crecí viendo la serie animada Cosas de Batman como regla Me suelen interesar Mira, te soy sincero Yo incluso hasta me había visto esa serie Batman The Brave and the Bold Y la verdad me pareció bastante disfrutable O sea, no Tampoco es como que exijo siempre lo mejor de lo mejor Y aún así Hay películas de Batman que no me gustó mucho Pero Sí, eso me molesta Hay gente que me dice que soy un hater de Batman Porque critiqué Algunos aspectos de las películas de Christopher Nolan O sea, en serio Eso me hace un hater de Batman O sea, lo resumen Batman son esas tres películas nada más No todas las décadas y décadas que tiene De... Nah, en fin Bueno, no quiero desvariar Sé que te encanta cuando desvario Pero no A mí lo que me llamó la atención Y no sé si coincidís conmigo Pero realmente me sacó de onda la voz de Adam West Porque uno lo reconoce después de haberlo escuchado como en El Mayor en Family Guy Yo hace tiempo que no lo hacía y la verdad que hasta la última vez que lo escuché ahí Me parecía bastante bien Pero acá suena súper viejo Al punto de que no sé si le pondría esta voz a Alfred Igual, a ver Hay una cosa Hay una cosa Hay que tomarlo en cuenta Yo de todas formas lo reconocí como Adam West Sé que vos y yo escuchamos cosas diferentes Pero yo reconocí a Adam West Mi problema no es que no sea reconocible Es que se escucha tan viejo Que alguien con esa voz no creo que pueda ser Batman No, pero a ver Ya por el simple hecho de que sea Adam West Eso de todas formas me da muchas ganas de querer ver la película A ver Seamos... A ver, ya solo con el trailer Es obvio que va a ser una parodia Se van a estar haciendo burla a ellos mismos De lo que hicieron en la serie No va a ser algo súper serio Yo no sé que tan broma sea Porque esto supuestamente fue creado por el éxito que tuvo Batman 66 Que es una serie de cómics Que supuestamente está continuando la serie de televisión en cómic Que salió desde el 2011 Creo que hasta el día de hoy sale Pero ahí se lo toman tan en serio Si es que se puede decir ahí como en la serie O sea, no es que es una parodia de la serie sin una continuación Y acá supuestamente es como la película de ellos Pero no viste en el trailer que ellos están metidos en una bandeja de comida Y los están por quemar Y dicen Parece que esta es nuestra última cena, Robin No, pero claro Para mí eso es una parodia Si tuvieran el presupuesto Eso lo hubieran hecho en la versión de 1966 Bueno, de los 60 Yo creo que eso va con la continuidad de esa serie de televisión Hasta el hecho de que le dejen el cinturón con el Bat Boomeran ese Ahí mientras está por morirse Ya medio bobo Pero creo que No creo que eso sea una parodia de la serie de televisión Sino que es algo que yo podría ver en la serie de televisión Y no me llamaría la atención Bueno, a ver Que va a haber humor Eso creo que ambos estamos de acuerdo No necesariamente es una parodia Yo creo que va a ser parodia Pero tal vez no lo es A lo mejor me equivoco No Lo vamos a hacer cuando la veamos Pero De todas formas A ver Es Yo creo que puede ser Que puede dar una sorpresa Y ser Bastante entretenida O sea, yo Yo no voy a ir Va No me voy a poner a ver la película Con expectativas de esto Va a ser una estupidez O sea, creo que Creo que puede llegar a ser Entretenida Aún si no fuese Batman Suponente que fuese No sé Cualquier otro superhéroe Que justo lo hubiese interpretado a Van West en su momento Ya por el tono que tiene Me da sensación de que es el tipo de películas Que yo puedo llegar a disfrutar O sea Igual esto obviamente es completamente subjetivo Pero En mi caso en particular Es el tipo de películas Que me da sensación de que disfrutaría Así que Sí No estoy No estoy tan precavido Con esto tampoco Sí A mí me da No sé qué Pero Para llegar a la última pregunta Que nos quedamos sin tiempo ¿Cree que Teniendo este en care Vale la pena ponerla en el cine O es algo que Reservarías al DVD Que supuestamente es todo lo que ha anunciado Oficialmente Warner Brothers hasta ahora No Lo reservaría al DVD Si lo llegas a poner en cine Sería un fiasco No Es muy bien hecho eso De Un DVD No sé Vos no pensás lo mismo No Yo creo que sí Pero también me imagino Que toda la gente Que va a ver estas Únicas funciones Como pasó con The Killing Joke Son fan del personaje Y creo que fan del personaje Este bueno o este mal Lo van a terminar Disfrutando de esto Justice League Dark Va a salir más o menos En esa época Todavía no tiene una fecha de lanzamiento Es en El otoño de Estados Unidos Que es nuestra primavera Que también va a ser hilarante No me cabe la duda Justice League Dark Pero yo por ejemplo A mí me arriesgaría A mí me arriesgaría A dejarlo más que en una función única Cada vez ponerlo una o dos semanas En los cines Cosa que definitivamente haría Con la tercera película Que se viene del universo cinemático De DC Que es Batman y Harley Quinn Que eso yo creo que daría Para ponerlo como una película Común y corriente Esto de Batman 66 Como lo conocí en primera instancia Me parece que da para una única vez Y van a vender bastantes entradas Pero no sé si siquiera Poner eso Y que mucha gente Salga decepcionada Como por ejemplo Salió decepcionada De The Killing Joke Termina jodiendo La franquicia a largo plazo Y capaz que eso impide Que cosas como Batman y Harley Quinn No entren al cine Igual a ver Una cosa ¿Cómo van a estar eso? Se sabe bien el tema Porque Batman y Harley Quinn O sea La veo difícil La dupla esa Bueno pero ya Medio que lo hicieron En la película Arkham No sé cuánto De Suicide Squad O sea que ni siquiera Sería la primera No Harley Quinn estaba con Deadshot Y estaba intentando matar a Batman De hecho creo que no lo ayudó En un solo momento Bueno digo Batman y la tuve así Eso me encantaría verlo No necesariamente Porque sean Batman y Harley Quinn Tienen que estar juntos Pueden ser uno contra otro Digo si van a hacer una película Por separado de Harley Quinn Capaz que de esta forma Están probando el hecho De si siquiera vale la pena Yo asumo que por ahí Para mi lo más importante Es que no terminen Jorobando la idea Porque creo que es excelente Las películas de animación De Warner Brothers Son muy pero muy buenas Y el hecho de tenerlo en el cine Realmente ha sido un privilegio Que capaz que por sacar unos pesos Con esta película Lo terminan Impidiendo que se haga a largo plazo Espero que no pase Así que por lo menos El hecho de que no pongan Ganesta de las superheroínas De secundaria Es buena idea No sé que pasará con lo otro No Pero si Esperemos que Termine funcionando a largo plazo Don Mi gracias como siempre Y por favor recordanos Cómo podemos hacer Para acceder a todas tus cosas Durante la semana Bueno como dije antes Nada más pongan Pochoclon 3D En el buscador de Youtube Y van a encontrar mi canal Donde subo todos mis videos Como dije Probablemente Haga más reseñas de películas Y un poco más de artes marciales Noto que el canal Lo sobrecargué con cómics Pero también Por el otro lado Eso es lo que tiene de bueno Que hay muchos videos de cómics Que quieren ver reseñas O si les interesa Los orígenes de personajes De tanto de superhéroes Como de supervillanos Tengo decenas de eso Literalmente decenas Y decenas de videos Así que Si les interesa El tipo de cosas A lo mejor vale la pena Que pasen por el canal Y vean si es de su agrado Definitivamente vale la pena Y yo lo recomiendo Así que pasense por ahí Don Muchísimas gracias Será hasta la semana que viene Y vos No se muevan de ahí Que después de la pausa Tenemos mucho más programa Chao Ya volvemos Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años Bodas Infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095 20 9006 Hotel Cottage Hotel Cottage lo espera Con 60 habitaciones Y 3 suites Frente al mar Dispone también De salones multipropósito Adaptables a todo tipo De eventos sociales Y empresariales Ampliado y remodelado A nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva La hospitalidad Y calidez de siempre Hotel Cottage En la Rambla de Carrasco Siempre quisiste ser parte Del mundo audiovisual Y no supiste Cómo hacerlo Ahora Tenés una página Donde vos Sos el protagonista Clasificadosaudiovisuales.com Un lugar dedicado A que veas Lo que vale la pena verse Casting Eventos Compra y venta De equipamientos Y coleccionables Ofertas laborales Recomendados Y muchísimo más Clasificadosaudiovisuales.com Siempre 100% gratis Siempre 100% tuyo Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas Trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Fondos de incentivo cultural Go Gracias.